Buenas vídeo estrés máximo estoy haciendo el vídeo aquí pero lo estoy haciendo por la noche un poquito trampa no me voy a dormir me levanto a las 4 de la mañana tengo que ir a trabajar y salgo tengo una salida del trabajo porque tengo una cosita que ya os contaré al mediodía en barcelona ya me quedaré en barcelona porque por la tarde tengo que coger un tren y me voy a pasar el fin de semana a madrid por desgracia no voy a la feria del libro a firmar vale pero estaré por allí si alguien por una casualidad quiere quedar conmigo sí que pasaré por la feria del libro obviamente a curiosear como buen friki que soy pero también quiero visitar el rastro galaxis aureo adquirir a cómics y por ejemplo quedar con algún amigo como curi din y obviamente pasar el tiempo con mis estupendos amigos natalia y víctor pero lo dicho si en un momento podemos sacar un ratito y queréis saludar y os dedico el son goku made in spain pues encantado de la vida así que pues fin de semana en madrid pero tengo una cosita que ya os contaré esta mañana nos vemos hasta luego